la UF-8 de la nueva vía Bucaramanga-Barranca-Bermeja la UF-8 ha presentado problemas de estabilidad recientemente ¿Por qué están colapsando los taludes en las laderas estructurales de la nueva vía Bucaramanga-Barranca-Bermeja conocida como Ruta del Cacao? ¿Por qué el nuevo alineamiento de la UF-8 en la Ruta del Cacao tenía entre sus objetivos principales eludir las zonas de colubiones el colubión de la guitarra y el colubión de la palmita en la zona entre Portugal y Lisboa? El proyecto inicialmente iba paralelo a la vía antigua pasando por la totalidad de los colubiones de los colubiones se decidió modificar el alineamiento subir la vía de cota subirla a la roca con el objetivo de que no pasara por los colubiones o sea el alineamiento tenía como elemento fundamental eludir los colubiones aquí vemos en este plano la vía antigua con sus colubiones uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis siete colubiones importantes y el alineamiento se subió hacia la roca de la formación tablazo con el objetivo principal de eludir los colubiones construir la doble calzada cortando las laderas estructurales de calizas de la formación tablazo y terminaron siendo mucho más graves los deslizamientos en las laderas estructurales que los problemas que se esperaban en los colubiones el objetivo era una vía más estable una vía más corta una vía de mejores especificaciones doble calzada soguerroca eludiendo los colubiones que terminaron siendo más graves los problemas con la roca que con los colubiones ¿por qué? ¿por qué? desde el inicio de la construcción de la UF-8 se presentaron una gran cantidad de deslizamientos se hizo un diseño con la doble calzada cortando las laderas estructurales de la formación de la formación tablazo y desde el inicio de la construcción de la UF-8 se presentaron deslizamientos importantes ladera estructural que se cortaba ladera que fallaba se presentaron una gran cantidad de deslizamientos en los cortes de laderas estructurales ¿por qué? están fallando con tanta facilidad las laderas estructurales de la UF-8 deslizamientos pequeños medianos y también deslizamientos catastróficos de gran magnitud razones razones por las cuales se están presentando estos deslizamientos uno las laderas estructurales tienen un fuerte abusamiento los mantos de roca están inclinados la pendiente del abusamiento es variable 30 grados al este en la parte baja 60 grados en la parte alta e incluso eventualmente 65 grados el sector crítico de grandes abusamientos corresponde a los sectores identificados como desmontes 6 7 8 y 9 las eras estructurales como se observa en las fotografías el buzamiento y deslizamiento de cuñas cuñas de roca y suelo 2 presencia de sistemas de fallas geológicas transtencionales un sistema la falla de la sofrada en el desmonte 6 la falla de charco largo y la falla la sorda portugal en el sector de los desmontes 7 8 9 tenemos las fallas geológicas y en la zona donde las fallas geológicas cruzan la vía antigua la presencia de grandes masas coluviales de espesor significativo porque la presencia de masas coluviales de gran magnitud en la parte baja de las laderas esos materiales que formaron los coluviones de donde provinieron y porque se formaron los coluviones que ocurre son fallas geológicas a tracción a tensión principalmente con algo de falla de rumbo y la tracción de las fallas geológicas genera sistemas de fracturas abiertas o sea las fracturas son fracturas abiertas con muy poca resistencia remanente o sea fracturas abiertas sin cohesión y sin fricción y entre el buzamiento y las fracturas abiertas se forman cuñas de roca que son inestables tercero un problema muy importante los procesos de carasticidad en la formación tablás que es la carasticidad el agua disuelve la roca caliza y se forman cavernas en la roca por la disolución de la roca ahí vemos por ejemplo dos fotografías en la derecha una caverna en el desmonte seis a la izquierda una gran caverna en la zona del sozno de portugal todo un sistema de cavernas por disolución de la roca tenemos entonces blusamientos fuertes fallas geológicas que generan fracturas abiertas y disolución en la roca cavernas gran cantidad de cavernas en las laderas de la UF8 o quedales huecos por disolución de la roca caliza dos tipos de disolución principales disolución tipo chimenea o sea disolución vertical en las fracturas de la roca como se observa en las fotografías disolución de la roca formando un sistema de unos sistemas de mini cavernas verticales continuas a lo largo de la totalidad de las fracturas fracturas que habían sido inducidas por las fallas geológicas y disolución planar continua a lo largo de los planos de estratificación o sea en los planos de estratificación se genera disolución de la roca disolución planar y continua a lo largo de los planos de estratificación la disolución planar en esta zona fue reportada por el servicio geológico colombiano en un estudio realizado en el año 2019 de acuerdo al servicio geológico colombiano las capas son gruesas y presentan superficies de disolución por presión que son continuas y paralelas a la estratificación disolución a lo largo de los planos de estratificación y la disolución planar genera superficies rugosas sin cohesión con cohesión cero como resultado de la disolución la cohesión es cero desaparece la cohesión en algunos planos de estratificación y en la mayoría de las tracturas queda solamente la fricción y los ángulos de fricción en estas rocas son tienen valores entre 21 y 40 grados típicamente un ángulo de fricción a lo largo del plano de estocificación de cerca de 30 grados 30 grados de ángulo de fricción y hablamos de abuzamientos de 30 a 60 grados en algunos planos de estratificación solamente que la fricción la cohesión desaparece o desapareció por el lavado de la disolución laderas estructurales de calizas pulsamiento de 30 a 60 grados ángulo de fricción de 30 grados y cohesión cero laderas inestables 60 grados cohesión de 30 grados naturaleza inestable cuarto punto la altura de las laderas estructurales alturas de 50 a 100 metros esas esos bloques esos mantos de roca caliza con disolución planar fracturas y disolución vertical en las fracturas genera un pseudo pandero o sea los planos de estratificación tratan de separarse se genera tensión lo cual disminuye la prisión en los mantos descartificación quinto la construcción de la vía al construir la vía al realizar los cortes en el pie de las laderas estamos desconfinando las laderas se desconfinan y se debilitan los pies de los caludos laderas estructurales fuerte ángulo de buzamiento baja presión se corta para construir la vía debilitamos el pie de las laderas estructurales resultado las laderas estructurales y las y las cuñas de roca caliza colgadas en el talud con cohesión cero se encuentran prácticamente en el límite del equilibrio unas laderas en el límite de equilibrio cortamos el pie de los taludes para construir la vía se rompe el equilibrio y el macizo colapse se rompe el pie de las laderas estructurales como lo vemos en este diagrama la ladera estructural cortamos el pie debilitamos el pie y se forma un deslizamiento biplanar por la estratificación y por las fracturas y elementos débiles en el pie del corte la estabilidad depende como se observa en este modelo de elementos finitos la estabilidad depende principalmente de la resistencia en el pie de la ladera donde nosotros cortamos o sea cortamos la zona de la cual depende la estabilidad general de la ladera estructural la falla es progresiva en la información de otros autores que hay en la literatura se dice que las deformaciones en el pie de la ladera son deformaciones progresivas fallas progresivas y esas deformaciones en el pie de la ladera inducidas por la construcción de la vía inician un proceso de falla progresiva esas fuerzas que hay sobre el pie son inmensas por la masa tan grande de la ladera estructural y la falta de cohesión se generan esfuerzos extraordinariamente altos de cortante y de compresión en el pie de la ladera donde nosotros cortamos para hacer la vía la roca fracturada la mayoría de las fallas a lo largo del cruzamiento ocurren en rocas fracturadas con rotura en el pie y desplazamiento a lo largo de las juntas también ocurre falla plástica de bloques intactos y deformación del talud o sea hay un proceso cinemático de falla las cuales ocurren típicamente en pendientes de más de 30 grados falla por embuzamiento concentración de esfuerzos en el pie y rotura del pie estas fallas son muy difíciles de modelar matemáticamente el mecanismo de falla y los métodos de evaluación no son bien entendidos debido a que es muy complejo el sistema de grandes presiones el la rotura del pie de la ladera es muy complejo de analizar y los métodos actualmente utilizados para análisis son generalmente inadecuados eso dicen los autores y veamos y veamos la historia que ocurrió en el año 1964 ocurrió un deslizamiento de gran magnitud se dice que de un millón de metros cúbicos de roja al excavar para la construcción de la vía original la empresa sea limitada que estaba construyendo la vía barranca barmeja hace 50 años más de 50 años cortó el pie de la ladera y generaron un deslizamiento muy similar al deslizamiento que ocurrió en este año 2023 ¿cuál es la situación actual? actualmente las laderas estructurales en los desmontes 6, 7, 8 y 9 son cinemáticamente inestables dos kilómetros de vía en construcción con problemas de estabilidad de las laderas estructurales las dos zonas más críticas son lo que llamamos la zona de la guitarra o el patico desmontes 8 y 9 y la zona de la palmita el coluvión de la palmita la era de la palmita desmontes 6 y 7 finalmente 6, 7, 8 y 9 con movimientos de masa por inestabilidad de las laderas estructurales desmonte 6 actualmente ocurrió el deslizamiento después del deslizamiento quedó un bloque una ladera estructural de gran magnitud junto al deslizamiento actual y también limitado por un deslizamiento que ocurrió hace muchos años un bloque inestable entre dos cuñas que fallaron en el desmonte 6 posibilidad de colapso desmonte 6 ladera cinemáticamente inestable y nos falta cortar en el pie del talud para terminar de construir la vida bloque inestable en el desmonte 6 desmonte 7 junto al desmonte 6 bloque inestable que ha presentado movimientos recientemente desmonte desmonte 7 más adelante también un gran bloque inestable formado por dos laderas la era bajo de la vía la era arriba de la vía y en el pie de la ladera un coluvión de eventos anteriores en esta zona se han presentado deslizamientos en el pasado desmonte 7 un sitio de geneticidad alta desmonte 8 bloque inestable contigo al deslizamiento del año 1964 ladera cinemáticamente inestable en el desmonte 8 pendiente del buzamiento cercano a 45 grados desmonte 9 un gran bloque inestable desconocemos cómo se encuentran las progresiones de buzamiento y la fracturación del desmonte 9 tres bloques tres laderas cinemáticamente inestables en el desmonte 9 inestabilidad desmonte 6 desmonte 7 desmonte 8 desmonte 9 dos kilómetros de vía inestable estabilizar estabilizar de forma confiable estas laderas es extraordinariamente complejo tanto desde el punto de vista técnico con las grandes incertidumbres técnicas y desde el punto de vista económico estabilizar estas laderas es extraordinariamente costoso en mi en mi visión la estabilización se puede salir de las posibilidades del contrato de concesión es posible que el concesionario no esté en condiciones de tener los recursos económicos para estabilizar estas laderas hay otra posibilidad construir una variante una variante para eludir las zonas inestables una variante que tendría entre 3 y 4 kilómetros cuánto cuesta hacer 4 kilómetros de doble calzada y tenemos otra complicación la licencia ambiental por ser la variante por fuera del corredor actual licenciado se requiere posiblemente nueva licencia ambiental a menos a menos que la ANLA desee colaborar y permita construir la variante con la licencia ambiental actual construcción de una variante por detrás del macizo de la era estructural y regresando al inicio del desmonte 6 es viable esta variante estabilizar construir túneles un puente gigantesco la variante de 3 a 4 kilómetros y un problema técnico muy complejo la magnitud del problema requiere de una concertación entre el gobierno nacional y la ANI y el concesionario si queremos nosotros tener una vía confiable y abarranca bermeja necesitamos que la ANI y el gobierno nacional acuerden soluciones acuerden salidas dentro del contrato de concesión para poder construir una vía estable y se requiere la colaboración especialmente de la ANI y es imperativo la intervención de las fuerzas vivas de Santander la gobernación los gremios económicos los grupos sociales para que entre todos encontremos una solución y tengamos algún día una vía estable entre Bucaramanga y Barranca Bermeja nos espera una tarea complicada una tarea bien completa de la